Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Betty y Manuel son mis amigos y los dueños de Natural Press y personalmente supervisan todo el proceso desde que reciben su ropa en Natural Press. No hay cosa que más me guste que recomendar a profesionales apasionados con su oficio y es precisamente lo que usted va a encontrar en Natural Press. Manuel disfruta cada etapa de este negocio en el que ya tiene 32 años ininterrumpidos trabajando. ¿Cuáles son los beneficios de confiar en Natural Press? Primero, que prometemos que tus prendas favoritas e incluso las más delicadas serán tratadas con exclusividad y con mucho amor. Para Natural Press es un gran desafío recibir trajes y vestuarios exigentes. Esas piezas únicas que no todos se arriesgan a limpiar. En Natural Press es nuestro mayor reto. Contamos con el privilegio de tener nuestro propio estacionamiento, algo inusual, en la céntrica y muy visitada Coral Gables. Bueno, señores, la semana pasada hablamos del Palacio, que fue Relatos del Exilio. Conversamos en mi segmento con Franklin Birgüen, el de Orián Brito. Hablamos con Gaby Vergara, que fue lo máximo para nosotros. Adivinen quién está hoy con nosotros. Por cierto, que desde donde estábamos sentados, Orián, se veía como más viejo Carlos. ¿Verdad? Porque lo soy, lo soy. Yo soy una persona de edad. No, no. Si tú no tienes más de 50 años o sí. Yo tengo 27. Lo que pasa es que... Está bien, Carlos. No, mentira. No, no, vale. Lo que pasa es que... Te voy a decir una cosa. Las películas te envejecen cuatro años y ya te he hecho tres. Entonces tengo 12 años encima de vejez prematura. Está bien. Pero... Bueno, Carlos Funke, además nos sorprendió gratamente. Yo debo reconocer, Carlos, que por primera vez veo un trabajo tuyo, digamos, cinematográfico. Y yo te agradezco el tiempo que nos permites conversar porque nosotros salimos con ese buen sabor de relatos del exilio, ¿no? Y mucha gente que ha visto la conversación anterior ha dejado en las preguntas esa pregunta de dónde la van a pasar en Nueva York, dónde la van a pasar en Houston, porque la gente quiere incorporarse a ver estos relatos, ¿no? Que es la vida de muchos, ¿no? Bueno, yo contentísimo que me digas eso porque ya está la gira programada y si quieren saber dónde, cuándo, lo pueden ver en nuestra página web que es www.relatosdelexilio.com Pueden también ingresar a través del link que tenemos allí en la... en nuestra cuenta de Instagram, que es Relatos del Exilio Film. Ahí pueden encontrar el enlace que los va a llevar a comprar sus tickets y poder disfrutar de Relatos del Exilio. Mira, Carlos, estamos un poquito apurados porque Orián está en una fiesta y yo me pongo nervioso como si fuera... No te preocupes. Pero nada, aquí vamos a... ¿Puedo ir despacio, Orián? Sí, tranquilo, yo estoy aquí tranquilo. Ah, bueno, voy a relajarme, voy a relajarme. No, Carlos, yo quería hablar contigo porque hay eventos, ya me pediste que no hiciera spoilers, pero mierda, qué película tan arrecha, de verdad. Para mí, la primera vez, como Orián, que vimos una película tuya con momentos excitantes, besos apasionados, situaciones en carreteras que nos dejaron... Es decir, en el momento ese de que no le puedo decir qué pasa con un policía... No se lo esperaban. ¿Ah? No se lo esperaban. Nadie se lo esperaban. Nadie. No, y además lo bien producida, porque pudiste haber sido Nietzsche, ¿sabes? Una cosita ahí... Comiquita, una cosa ahí de comiquita. Comiquita, sí. Yo decía, digo, mataron a ese... No, 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 nosotros tenemos ya muchos años en esto, Alejandro, ya tenemos muchos años en esto y nuestra pasión es el cine y tenemos, tú sabes, el criterio suficiente como para saber si algo está quedando comiquita o no. Claro. Entonces, tenemos mucho cuidado en eso porque yo siento mucho respeto por el público, igual que exijo respeto para mí cuando estoy viendo algo y digo, coño, por favor, no me jodas. Fíjate, Carlos, sobre el tema del respeto, Miami particularmente, que es una sede donde los relatos del exilio se desarrolla, yo creo que tiene una historia álgida, ¿no? Que a muchos yo salí y pregunté qué historia más le había impactado y Miami sentí que tenía como un sabor agridulce, gente que disfrutaba la trama, otros se preocupaban un poco con el trasfondo de lo que estábamos viendo, que se puede vivir en este patio, ¿no? Y quiero saber por qué, porque yo sé, yo sé, y a eso quiero oír, ¿por qué llevaste a Miami, donde hay miles de relatos del exilio, a este? Este relato, bueno, porque mira, no podemos negarlo, no podemos tapar el sol con un dedo, Miami es una ciudad con muchas presiones superficiales, de superficialidad, con muchas presiones de, tú sabes, ¿no? De brillar, aunque no sea oro, lo que realmente se pretenda que brille, y es una ciudad donde abundan las banalidades, para ser muy sincero, ¿no? Es verdad. Es la hoguera, es la hoguera de las vanidades también, entonces, a diario nos topamos con gente que sabemos que tienen dinero porque se lo han robado, esa es la verdad, porque lo han adquirido a costa del sufrimiento de esas miles de personas que hoy día pasan por la frontera, o han tenido que salir del país a buscar un mejor porvenir. Entonces, yo decía, coño, ¿por qué no hablar acerca de esa gente, del otro exilio, del exilio dorado, del exilio fácil, del exilio del que se vino con la plata de que se robó en Venezuela? Venezuela, ¿cuántos testaferros no hay en Miami, disfrutándose el dinero que se robaron de nuestro país? Y a veces se los encuentran y todo el mundo disimula o hasta los saludan con respeto, y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Hay que hablar las cosas de frente, el que es ladrón es ladrón. Oye. Sea del partido que sea. Eso es importantísimo, importantísimo, porque tú además haces crítica a la oposición. Sin problema alguno, porque yo no me debo, yo no tengo bozal de arepa. No, y eso es maravilloso, pero fíjate, yo también rescato, como dice Orián, que vimos una, y yo llegué a la casa y se lo comenté a mi hijo, el menor de 22 años, que es el que se queda viviendo aún con nosotros. Y Nicolás nos dice, papá, eso pasa, no solo que me llame, eso pasa en todo, porque resulta que cuando ya tú tienes mucho dinero, nada te complace. Y es verdad, ahí vemos unos excesos que, guau, uno no terminaba de un guau, guau, era mi esposa diciendo guau, Orián, guau, la de al lado, guau. Y nadie salía como del asombro, aunque lo sabemos, lo entendemos y nos los imaginamos, pero lograste de una forma maravillosa captar esos dos mundillos, la prostitución de un lado y del otro lado. Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros hemos visto en videos como en esas fiestas pastuosas que hacen la gente, los boliburgueses. Hay una práctica que está muy generalizada, que al final, cuando ya se vuelven locos, empiezan a repartir dinero, billetes de cien, todo ese exceso, yo los quise retratar de alguna forma, ¿no? En la película, y es una cachetada a la gente que se están mamando un cable, que están, tú sabes, en necesidad extrema, y hay esa otra cara del exilio, ¿no? Del exilio, que despilfarran, que miran además a los que están en situación de, los miran por el hombro, cuando son ellos los que deberían bajar la mirada y estar avergonzados. Entonces, lo quise retratar, y por eso es que tú viste que el final es el final. O sea, el final de esa historia, yo quería encargarme que nadie se saliera con la suya. A veces, lamentablemente, no, no, por favor. No, no, porque la gente no sabe realmente, no, 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 no lo vamos a hacer, porque al final, al final, no lo estamos comentando, al final, yo creo que es una lección para todo, y no estamos describiendo lo que ocurre. Ahora, lo que yo sí creo, es que pudiste retratar lo que, como lo dice Alejandro, se ve en nuestra sociedad actual, digamos, esa falta de moral, que ahí no, claro, yo decía, Alejandro, Oye, esta historia de tragármela al principio, me dejó como que, no puede ser. Si tú lo ves, mira, Orián, tú, por ejemplo, vamos a hablar claro, si hay un, si alguien consume droga y es pobre, eso es un drogadicto, un piedrero, un coño, o sea, un periquero. Claro, si consume droga y tiene dinero, no, él es terrible, no, él es terrible, ese carajo, eh. Entonces, mira, siempre cuando se mide a través de la lupa del, del dinero o del diamante, cómo se distorsionan las cosas. Entonces, yo quería hablar sin tabú, y yo creo que, claro, que se dicen las cosas así, sin tabú. Claro, tiene que ser así, y de hecho, el cine permite esa gran libertad, porque, bueno, las telenovelas todavía, si de un medio, tiene ciertos límites, ¿no? Pero el cine es eso. El cine no, el cine es cultura. Claro. Las películas te inspiran, las películas son capaces de derrumbar gobierno. Carlos. De armarte de valor. En ese, en esa primera parte, quizás de otro, vamos a ampliarlo un poco, vamos a dedicarnos en este segmento y hablamos de los otros dos, que también fueron, los otros tres, que fueron impactantes en el canal de Orián. En este primer relato del exilio, que como dice Orla, nos los hubieras dejado para el final y nos lloramos. No hubieran huido. Estoy pensando en cambiar el orden, moca, estoy pensando en cambiar el orden. Sí, no puedes invertir, porque al final. Y no pasa nada. Y no pasa nada, porque es su último, de verdad, te dejaría con, no con esa sensación de, este se fue corriendo, no pudo, no aguanto más, se fue, me voy, me voy, ya. Pero oye, tenía un elenco, un elenco, un elenco maravilloso. Pero allí estaba, yo no la conozco mucho a esta muchacha. ¿Ana Carina Casanova? No, no. El primer elemento que era, que estaba con Gabriela Verdad. La Gabriela, Norkis, Norkis. Norkis Batista, yo a ella no la conocía, no la, no, no, la conozco de actriz, de novela, pero no la había visto, pues, en la película de cine actual. Pero es un, un, una taquilla espectacular de, de primera figura, ¿no? Sí, señor. Ahora, Franklin Birwood, mi pana, que además, lo he cuestionado, ese tuvo que, no, casi que pedí un programa de YouTube por, por, por Guaidó Lube, por huevón, por huevón. Pero, pero sí, no, no, pero, pero, a mí me lo han criticado muchísimo, es que no es ni asesino, ni ladrón, ni enchufado, ni bolivurgué, ni nada. Fue Guaidó Lube, ese es su, ese es su peo, nada que ver. Eh, yo lo condené política, eh, políticamente, pero fíjate, en ese. Bueno, mira, ya va un momento en su defensa, ¿quién no fue Guaidó Lube en ningún momento? Ah, bueno, sí. Bueno, es que yo te voy a decir algo, para mí sale, para mí, es que para mí sale, Peblito Pérez, si es Pablito Pérez el que va a ir en contra, y que va a ser, yo soy Pablito Lover. No, no, si tiene razón, si tiene, si tiene razón, porque yo al principio me convencieron, yo no estaba convencido el primer mes, si tiene razón, tiene razón, es verdad. Pero bueno, entonces se le fueron. Ahora, te pregunto es en el tema político, porque fuiste muy duro en describir y mostrar lo que es la oposición, la falsa oposición, y el chavismo, y cómo viven. ¿No te encontraste en ese staff de estrellas, con algunos choques políticos, por eso? Bueno, mira, vamos a estar claros, a mí me ha acompañado en esta aventura una cantidad variopinta de amigos, entre ellas, la gente que creyó mucho en Guaidó, caso Roberto Marrero. Claro, que estuvo preso incluso. Que estuvo preso incluso, y yo ese tema no lo toco mucho con él, yo no hablo mucho de política, porque yo, las veces que he apostado en política me he enredado, y de verdad soy mi ófito. Entonces, yo le he dicho, mira, esto le da duro al gobierno, hermano, haga lo que usted tenga que hacer, usted no tiene, yo no puedo coartarte tu libertad. Y yo creo, en el fondo, yo no tengo por qué hablar con él, yo creo que él está muy decepcionado de muchas cosas, ¿no? Este, es lo que yo creo. Este, yo no le pregunto cómo se las lleva él con Guaidó, ni si él sigue creyendo que eso fue lo mejor. En esas disquisiciones políticas yo no entro. Pero, este, allí, nadie nunca me ha dicho nada. De hecho, una de las primeras personas en ver esta película fue Carlos Vecchio. Que estaba allí, por cierto. Y a quien yo le tengo respeto, cariño y admiración. Cuando Carlos Vecchio vio la película en mi casa, este, ese hombre empezó a llorar. Yo no sé si lloraba por la decepción de aquello que nunca fue, de las esperanzas que, que, que yo me imagino que naufragaron y que él también vio naufragar, o sencillamente porque conectó mucho, pero cuando yo vi llorar a Carlos Vecchio, que le, le tenía que dar toallas, toallitas para que se, se calmara, le dije, esta película va a conectar con todo el mundo. No sé, sin duda. Esta, ahí fue cuando yo dije, esta película va a ser un éxito. Claro. Cuando lo vi llorar y conectado. Claro. Carlos, yo quiero preguntarte, porque tenemos varias realidades, ¿no? La realidad de la decepción política, más la impotencia por no lograr los cambios que no se han logrado. Número dos, tenemos una realidad social, un éxodo que no para. De hecho, la película surge, o estos relatos se dan en pleno, digamos, un momento donde suenan más las noticias negativas del éxodo venezolano. Y eso es una realidad. Yo en el día estaba cubriendo en el canal donde trabajo los casos de Nueva York y Georgia, y en la noche me reconcilié con relatos del exilio. Te pregunto si esas realidades no creen que cada uno de nosotros nos conecta una herida. ¿Tú crees que nosotros somos unos exiliados heridos, ya sea por política, por social, por familia? ¿Tenemos esa particularidad, ese exilio venezolano? Mira, al igual que tú, me decepcionan muchas cosas. Me decepciona últimamente ese flujo migratorio que está llegando al país, que algunos no llegan con las mejores intenciones. Entendemos que es un fenómeno social. Cuando emigra, emigra lo bueno, emigra lo malo, ¿no? Y los cinturones de marginalidad, los que más sienten el peso, son los primeros que empiezan a irse. Obviamente, si tú abres la frontera, si tú no tienes un control migratorio... Olvídate. Yo no culparía... O sea, claro, hay responsabilidad de la gente que está entrando con malas intenciones, pero mucha más responsabilidad también la tiene el que no controla, el que no tiene un filtro de quién está entrando a mi país. Porque yo cuando he llegado a este país, eso me preguntan de todo. ¿De qué color? ¿Qué fue lo que comí ayer? Entonces, te preguntan cosas como, ¿usted trae explosivos? Coño, ¿y qué? O sea, si lo traigo te voy a decir que sí. Entonces, me asombra. No, una cosa loca. Entonces, me asombra cómo en este momento, por esa frontera, están dejando pasar todo. Yo digo, no, sí es verdad. Están pasando venezolanos malos, lo mismo que pasaron cubanos malos en los ochentas cuando el Mariano... Correcto. Y Fidel soltó las cárceles y dejó también salir a criminales, delincuentes, para que invadieran este país y vinieran a delinquir. Y le digo, sí, malos hay en todos lados. Malos hay en todas partes. Que los estén dejando pasar es otra cosa. Pero no voy a eximir de responsabilidad a los venezolanos que están viniendo con malas intenciones. Pues les tiene que caer todo el peso de la ley y siento mucho fresquito cuando leo que los están capturando, no solo a los venezolanos, al que sea. Pero es muy injusto e inmerecido que generalicen. Porque el venezolano no es eso. El venezolano es gente trabajadora, es gente buena, es gente optimista, es gente que se levanta temprano. Yo, particularmente, yo no conozco ningún venezolano criminal. Yo particularmente. Yo conozco venezolanos que se levantan a las cinco de la mañana y tienen tres trabajos. Yo conozco venezolanos que son las doce de la noche y no han llegado a su casa trabajando, que aman a su familia. ¿Por qué nadie habla de esos casos? Está bien, vamos a criticar lo malo, pero vamos a exaltar lo bueno. O venezolanos como Orián, que viene toda la tarde a trabajar y no se negó a terminar esta entrevista porque está en una fiesta, se sale del salón. Bravo, bravo por ti, Orián. Bravo por ti. La disciplina y la responsabilidad es lo que tiene que ser y aquí estoy. Así es. Pero mira, antes de pasar el segmento y hablar de los dos, tres relatos, quiero compartir con el público la llamada que nos hicimos. Coco Mata es una persona a la que Orián y yo queremos muchísimo. Amamos. Sí, sí, sí. No los culpo, no los culpo. No, no, es una calidad humana. Esa es otra venezolana que nos llena de orgullo. De orgullo, sí. Esa gente que la llena, la llena a uno. Pero bueno, el cuento es que Coco, yo te contaba, Carlos, una llamada ayer, antes de grabar este programa, que nos conocimos por teléfono, porque no lo hemos visto, pero no habíamos tenido la oportunidad. Mira, te agradezco los agradecimientos a nosotros, a mi esposa y a todos los que estuvimos allí presentes. Coco nos hizo el seguimiento que ella siempre nos hace, como te decía, ella es como fastidiosita, pero amable. Oye, mira, van a venir hasta el hora, pero los espero. Entonces, Coco estaba tan arrumada que las últimas dos horas no lo hizo. Yo recibo la llamada de Orián Brito cuando había llegado y yo te lo compartí. Pero quiero ahora que lo cuentes tú desde tu lado. Yo le digo, ya yo estoy llegando, Orián, porque Orián me dice, no puedo con tantas estrellas. Fue lo que me dijiste. Yo le dije, yo estoy en el dos de oro y no me estoy dando cuenta. Me caí en el teatro de la campiña. Le dije, yo estoy en el teatro de la campiña y no me di cuenta. Porque veo a Norquín, el son Bustamante, una luz, una cosa, una alfombra. Voy para el estudio. Orián, lucía joven hasta ahora. Se te cayó la cédula. El dos de oro. Pero no es tanto tiempo, no es tanto tiempo. ¿Me imaginas desde que cerraron el Canal 2? Bueno, mira, eso es así. Yo tampoco me esperaba ese aluvión de personas. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué momento pasó esto? Así como nuestro personaje, Luis Jerónimo Abreu, dice, ¿en qué momento pasó esto? Yo también dije, ¿cuándo? Y todo era, gracias a Coco, esta convocatoria masiva. ¿Cuándo te diste cuenta que estaba lo mejor del exilio allí? Y salvando, que quizás faltaba muchísimo, pero ahí había la cremina de los que nos hemos venido a echarle un cerro de bolas. Mira, yo, este, sabíamos que la cosa iba a estar bien concurrida, pero estaba programado tan solo para 350 personas. Después 400, sí. Ustedes no se dieron cuenta, pero ese teatro tiene una particularidad, que tiene unas cortinas negras que inhabilita una sesión de sillas que está casi ya al final del teatro en ambas filas, ¿no? Y cuando empezó a llegar gente, nos dijeron, mira, vamos a tener que habilitar las otras sillas, porque el teatro tiene capacidad para 600 personas. Yo cuando vi que la gente incluso tenía dificultad de movimiento en la sala que antecede la entrada al cine, a las butacas, yo dije, coño, esto está, esto se descontroló. La cabilla, esto se descontroló, se rascó el anfitrión y no dijo nada. Entonces, yo empecé, yo me pongo muy nervioso, porque yo debo confesar que yo soy agorafóbico, es decir, a mí las multitudes me dan un poquito de... Yo creo que yo también, disculpa que te interrumpa. Me lo juro que le pasó a Nia, a mí me pasó. Yo le dije, me quiero ir, le dije, me quiero ir. Además, te voy a decir algo, todavía llegó, se sentó, y mi esposa que estaba al lado de él, y me decía, Orián estaba, se quería ir, me voy a ir, me voy a ir, quedaste como angustiado, ¿sí? Yo me empezaron, yo empecé a tener un ataque de ansiedad y de pánico. Yo dije, esto es mucha gente, yo tenía el miedo que la gente quedara de pie. Algunas gente, cuando vio tanta gente, algunos se fueron, para que lo sepan. Algunas personas se fueron porque dijeron, verga, aquí no vamos a quedar sentados en la alfombra, ¿no? Y, pero cada persona que yo veía, yo decía, unas caras conocidas, otras que no conocía, pero yo veía tanta gente alegre, entusiasta, entusiasmada por ese encuentro. O sea, todavía no habíamos pasado a la película y ya la gente estaba muy contenta, porque fue como un reencuentro, fue como un gran chat, fue como un chat de 600 personas, pero todos mirándose a la cara, porque esas cosas ya se han perdido un poco, ¿no? Entonces, verse la gente, poderse saludar, más allá de que si en el Instagram te doy, no, verse a la cara. Claro. Eso fue un momento maravilloso, según lo entiendo. Hasta como que un fenómeno, tú sabes, social, porque ya la gente no acude a esos encuentros masivos. No. Tú lo dijiste, si ese día hubieran sido las primarias, el resultado era claro. Yo lo dije, yo dije, vamos a buscar aquí el candidato, yo lo dije, ciertamente lo dije, porque dije que aquí está todo el mundo. Y eso me causó, me causó gracia y le dije, coño, qué bonito fue esto, porque más allá de que la película le haya gustado, fue un momento de reencuentro, de reencuentro con caras conocidas, con gente buena, con gente bonita, esa gente que nos llena de orgullo. Yo estaba feliz. Se me fue quitando un poco el miedo. Y además te voy a decir una cosa, Orián, lo logramos. Van a cambiar el primer segmento para el último. Nosotros les diremos después que la película da el rodado, sino para mí, Orián y a mí. Hasta ahora, mira, hasta ahora el orden va a ser primero la de Chile, luego Monstruos del Pantano, que incluso estamos, mucha gente me ha comentado, y estamos por cambiarle el nombre de Monstruos del Pantano a El Exilio Dorado o El Otro Exilio, El Otro Exilio. El boli exilio me gusta, el boli exilio. Bueno, porque... Bueno, pero boli es como decir Bolívar y Bolívar no se merece tampoco. Bueno, ciertamente lo que pasa es que... Me di cuenta de una cosa y me aterró. Al final, ustedes, no sé si ya se habían ido, quizás tú, Orián, te habías ido. Al final, uno de los actores chilenos, que vivió en Venezuela mucho tiempo, tomó el micrófono y empezó a cantar el himno. Y me di cuenta que hubo un rechazo al himno. Mucha gente no lo cantaba. Yo no lo cantaba. Dios mío. Pero, Carlos, era lo que yo te decía. Todavía está latente el recuerdo de Chávez cuando cantaba el himno en el balcón del pueblo. Sí. Y la gente le causa todavía como... Carlos, yo te decía hace rato una de las preguntas que luego conversabas sobre lo que vemos aquí en Miami. Es que yo siento que cada uno de nosotros, en mayor, menor medida, por una u otra razón, tenemos una herida. Coño. Sí, es una de ellas. Yo no quise cantar el himno nacional. Me quedé, me sorprendió. Por cierto, no reconocí al actor. Le dije a mi esposa, él era el doctor chileno. Sí, era el doctor chileno, ¿verdad? No. No, 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 no. No, 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 no. Él era el señor del café. El señor del café. El señor del café. Correcto. Que amanzó a la bestia aquella que estaba... Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Tranquilo. El corazón era más flaco y yo decía, pero bueno, nada, hubo un rechazo, pero no fue el rechazo al himno nacional, que es un símbolo patrio de nosotros los venezolanos, sino lo que ha representado y cómo lo han mancillado durante todo este tiempo. Oye, Carlos... Pero es injusto. Es injusto. Sí, es injusto. Pero bueno, vamos a pasar al segmento, Orián. Te agradecemos esta conversación. Vamos a hablar de los otros tres relatos que están interesantísimos y ya hablaremos de ellos, pero nos vemos en mi segmento. Gracias, de verdad te lo agradecemos. En nombre de Orián, de este servidor, de los que no... O sea, me quedo, me quedo aquí, me quedo, ¿no? Te quedas allí, que tú te quedas ahí, que tengo unas preguntitas en el tintero que... Claro, Orián, claro. ¿Cuál es el premio de oración? ¿El premio de oración? Gracias. Ahora vamos para el premio Ronda. Vamos para el premio Ronda. El Mara de Oro, el Mara, el Mara de Oro. O la Orquídea, la Orquídea. Vamos a ver. La Orquídea, vamos a ver. Imagínate, el Mara de Oro. Bueno, gracias, Alejandro. Nos vemos. Buenas noches, ya nos vemos. Nos vemos, amigos. Recuerden suscribirse, compartir este contenido y si quieren ver cuándo van a estrenar la película en cualquier ciudad de Estados Unidos, ahí hay un link de donde lo pueden hacer. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!